Somos países vecinos, ahora mismo no somos rivales, pero algo parecido, mentira. ¿Cómo está la cosa? Muy organizada en Costa Rica, me dijeron. Sí, allá la gente, yo creo que está igual que en Panamá, es un boom y estamos muy felices, Margarita y yo, de que la gente nos esté apoyando mucho en nuestros países. Oye, me dijeron algo que en Panamá, que no espero que no sea verdad, es decir, la gente está agarrando las tarjetas de teléfono y la está cambiando por caja de cerveza. Por favor, no hagan eso, usen las tarjetas de teléfono porque después vamos a quedar mal. En Costa Rica no, en Costa Rica sí están metiéndole, ¿no? Sí, yo creo que sí, no estoy muy enterada de lo que están haciendo, si cambian eso por cerveza, o sea, bueno, no sé si hace lo mismo que en Panamá, pero igual, nada más que voten, que voten, ¿no? ¿Tú cuántos años tienes? 18. 18. Esto de verdad es full teenager, o sea, son ídolos que la carrera se la hacen, bueno, ya las dos son ganadoras, de verdad, en Costa Rica, imagino que eres una ídolo. Sí, sí, en Costa Rica, igual el recibimiento que tuve fue parecido al de Margarita y la verdad que cada uno... Un poquito menos, pero también, mentira, 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 mentira. Bueno, no sé, no me di cuenta. No, mentira, muy bien, también, nosotros tuvimos la toma y de verdad, las dos fueron las que tuvieron el recibimiento más apotífico. No, yo llegué a Panamá y todo eso. Ya Margarita te invito a su casa. Sí, ya las dos, este, nos planeamos las vacaciones, cada una en su país y... Mira, nosotros damos una invitación, bueno, si pierdes, si ganas, no, a la feria y a la rumba en noviembre. Así, de verdad, le voy a decir a Margarita que te diga, para ver si puedes ir en noviembre, no hagas planes, que tenemos una locura de tres días y la gente de Pepsi nos va a llevar. Sí, buenísimo, ahí yo espero poder irme y que Margarita me aloje en su casa, ¿verdad, Margarita? Claro, 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 pero Margarita viene... Tienes que ir a unos carnavales. Ajo, tienes que ir a los carnavales. Algo así como reina. Ajo, de tirando besitos. No tenemos la Costa Rica, pero tienen los mismos colores, así que para que lo tengan. No, yo quiero mucho a los de Panamá, la verdad, también recibo apoyo de panameños y... No, no, esos son ticos que se pasan la frontera y votan desde allá, cuadriplican. Chicos también apoyan a Margarita y la verdad es que los países así de vecinos muy unidos, este, casi somos lo mismo, estamos a la par y... Bueno, a la final ganamos todos, de verdad, porque de verdad ustedes son la motivación de millones de pelados allá en los países. Saludo a todos los panameños, un saludo bien pretty. ¿Y tú tienes novio? Ah, sí, tú te besaste con un mango de gastronomía, ahora tu hermano. No, era mi novio. Era tu novio. Bueno, lo dejas cuando vas para Panamá y después regresas cuando sales de Panamá, así que... Obvio, obvio. Bueno, ya es hora de hablar con Margarita. Ahora, ahí está, al natural. Al natural. ¿Están trabajando por 18 años para dar a la gente? No, no, dice que Martínez le llamó y es que a tu papá y tu papá, es que bueno, todavía la pelada no es mayor de edad, así que vamos a ver. Dejen, te estás metiendo a mi papá en lío, por favor. Y luego, ¿cómo estamos haciendo? ¿Bien? Está bien, está muy contento. Ahorita mismo está aquí mi mamá y mi hermanito, está toda mi familia. ¿Está todo el mundo acá? Sí, todo el mundo está acá y de verdad que está muy feliz y... Margarita en persona es más cara de niña. Imagínense, ustedes la ven full peladita. ¿O no? Era una niña todavía. Una niña, tiene 17 años. La gente me diga, no digas niña, pero si lo soy, pues, que puedo hacer si lo soy. Y bueno, gracias a Dios a esta corta edad me han pasado cosas tan lindas y de verdad que ustedes... ...han estado ahí en todo eso. Miren ahí, 14 años. Está ella, al Lorenzo y del otro lado, a Abelino. Ah, del productor de La Cáscara. ¡Es la sobrina de José! Prima, perdón. El productor de La Cáscara, así que más familia que eso... Sí, molesta, ves, más terco. Nosotros la conocimos de chiquita, bueno, siempre está igualita grande, así que... Pero, pero, ¿cómo la gente aquí te ha tratado bien? Bien, bien. Aquí entrenos, de verdad. No, en serio. Eso no lo oye nadie. No, en serio, en serio, no, es un trato muy bonito aquí. ¿Cómo te llevan con ella, bien? No, ella es mi amiguita, mi hermanita. O sea, los países tienen una, tienen una disputa, todo tan de que, ah, que es la guerra, que no sé qué. Y si supieran lo tranquila que estamos nosotras acá, juntas, hemos estado más unidas que nunca y estamos disfrutando todo esto que nos está pasando. Hombre, es bien bonita María José también en persona, wow. Sí, 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 bonita y agradable. Y te invito allá a Costa Rica, te invito. Sí, 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 yo voy a... Tiene que ir para los carnavales. Sí, ¿no? ¿Cuándo cumples? ¿Cuándo cumples 18? 17 de abril. Ah, no puedes entrar a la Feria de Arrumba este año. Te jodiste. Para el otro año, para el otro año. Te colamos ahí un momentito, vamos, las autoridades, déjale entrar una noche nomás. No me corto viello. Te ponemos un cintillo con Estados Unidos que no puede tomar. Ay, no seas así, güey. No, pero verdad, verdad, acá, paname entero, lo has unido, de verdad. No te metas a la política, por el amor de Dios. Sé que Martinelli y Avarela y todo el mundo están llamando, pero por favor no lo hagas. ¿Tú me estás hablando en serio? No, te lo juro, te lo juro. Sí o no, nos encontramos la gente de Pepsi. Ok, un saludo a la gente que está viendo, de verdad, cuando llegue va a ser... Una locura, ¿verdad? Todavía no lo asimilo, David. Bueno, les mando un beso enorme a toda mi gente panameña. Recuerden que ustedes son mi familia, los quiero con todo, mi corazón.